A oscuras, no ha trabajado para el pueblo, no ha trabajado para los intereses nacionales, no ha trabajado para los intereses para los ciudadanos, no ha trabajado, compañeros. Esta señora, señora María Alba, que ahorita está de viaje en Panamá a disfrutar del rico dinero del Perú, de nuestro dinero, se va, pero con la gollería de haberse dejado seis meses, seis meses que ellos se han aprobado un proyecto de ley para ellas. No es posible, compañeros, que nosotros tengamos que pagarle esas gollerías a esta mujer, a esta señora, pagarle por seis meses más movilidad, combustible y seguridad, que se ha extendido por seis meses, compañeros. Eso es justo mientras el pueblo quede, compañeros. Esa es una burla. Durante este año, once meses, esta señora ha llevado una mesa legislativa desastrosa, nauseabunda. Eso es lo que ha llevado esta señora. No ha trabajado. Lo único que se ha tratado solamente es en censurar ministros. Eso se ha tratado en la vacancia. Y ahora nos espera. Bueno, ellos están con la idea de que van a poner su mesa directiva. Va a ser peor que la anterior. Como le escuchaba en Radio Exitosa en la mañana, que están poniendo ya, que también tienen que representar al presidente Pedro Castillo. Eso ya es el colmo, compañeros, que estén pensando esas cosas. Ya es el colmo. Solamente quieren el poder para tener más poder el Congreso. No se lo vamos a permitir, compañeros. Estos 130 delincuentes, como somos 33 millones de ciudadanos peruanos, no vamos a permitir esto, señores. Estos señores son instrumentos de los corruptos y la miseria en el Perú. Estos son los culpables, señores, de toda esta crisis que llevamos. Nosotros no le vamos a permitir, señor. Nosotros tenemos que cerrar el Congreso. Eso tiene que hacerse el día 28, compañeros. No le vamos a permitir un año más, carajo, a esta gente. Así tiene que ser, compañeros. Y un aplauso por eso, compañeros. Fuerte y un aplauso por ustedes mismos. Porque nosotros vamos a cerrar este Congreso, compañeros. No le vamos a permitir más bollerías. No le vamos a permitir, compañeros. Basta, basta. Esta señora no se aguantó con aflorar su racismo, su golpismo, su clasismo, porque esa señora piensa que estamos en el siglo XIX, con él terratenientes y el tiempo del guano, que trataban, ¿no? Y se nos veía como el peón, porque ella solamente ha gobernado para blancos e indios. Nada más. ¿Hasta dónde ha dejado esta señora que se ha hecho odiar? Ha terminado la mesa legislativa con lo único que ha dejado, solamente ha dejado el odio. Prácticamente ha dejado que nosotros estemos divididos. Ellos son los que han creado eso, señores. Ellos. Ellos. Es una mesa peor que la anterior. Y nos viene más, compañeros. No va a venir más. Más marchas. Más vacancia. No han hecho ni un proyecto para el pueblo. ¿Cómo es posible, señores, que esta gente no se haya preocupado? Son 28 proyectos. ¿Y sabe qué, compañeros? Estos congresistas son manejados. Ella, acá no manda ni el presidente, no, son los dueños del Perú. Este Leonardo, pásame por favor el libro, ese de los dueños del Perú. Los dueños del Perú creo que es, ¿no? Por favor. Los dueños del Perú. Ese se llama Romero, Brexia, Benavides, Holden y Vice. Estos son, esto, pastor. Estos son los dueños. No son los congresistas, no es el gobierno, no. Estos son los dueños del Perú, compañeros. Estos, estos, esta constitución que hizo este genocida criminal bajo un golpe de Estado, esa constitución se lo hizo para ellos. Para estos de acá, los dueños del Perú. Para ellos. Por eso ellos no quieren que haya el cambio de constitución. Por eso estos señores del Congreso, ¿qué cosa hicieron? Su mini constitución lo hicieron. Sin tocar el capítulo 62, que dice que el gobierno no puede meterse. Por eso que no puede regular precios. Como lo dije ayer, compañeros, ¿qué estamos esperando? Ahora dicen que hay una pandemia del mono. ¿Qué cosa? Que nos pasen los mismos, señores. Y que no encontremos medicamentos y se lucre con nuestra salud. ¿Hasta dónde serán de tan malos esta gente, estos fariseos del Congreso, que el presidente Pedro Castillo pone un proyecto de ley para revisar contratos, para que se reúne precios. Y sobre lo que han hecho ellos, lo archivaron. Eso es atentar, compañeros, con cada uno de nosotros. ¿Qué cosas son estas personas? ¿Cómo vas a atentar con el pueblo que te eligió para que estés ahí, para que hagas proyecto para nosotros? O sea, que a estos señores no les interesa, compañeros, porque ellos están ahí en el Congreso solamente para llenarse de dinero. Han visto la política para llenarse de dinero. A ellos no les interesa, compañeros. No les importa. Por eso esta gente tiene que largarse a su casa. Allá hay que se vayan a trabajar a su casa y que dejen el Congreso, compañeros. Que dejen el Congreso, porque esa gente no debe estar en el Congreso. No debe estar, compañeros. Y así tiene que ser. La unión hace la fuerza. Ya basta. Basta el saqueo y basta el abuso al pueblo, compañeros. Y tenemos que cambiar esa Constitución, compañeros. Esa Constitución no sirve, compañeros. No sirve. Como lo dije ayer, como lo dije ayer, esa Constitución, compañeros, en el tiempo de la pandemia, ¿cómo es posible que un balón de oxígeno valga 4 mil, 6 mil soles? Han lucrado con nuestra salud, compañeros. Han lucrado. Cada uno de nosotros ha sido nuestras familias muertas. No podían ver los precios. No es posible que esas cosas pasen. Y cuidan. ¿Cómo cuidan este capítulo? Entonces, el capítulo 62 no quiere que se cambie. Ellos han hecho su mini Constitución al spread. Quieren quedarse ahí, compañeros. Porque su idea de ellos es que, después que es, si nosotros permitimos que este Congreso se quede, lo primero que va a ser aprobar su bicameralidad y seremos arrastrados. Porque así es, compañeros. Esta mesa legislativa, esta María Carmen Alba, nos ha arrastrado la crisis. Nos ha llevado al arrastre, compañeros. Por esta mujer que ha fomentado el odio, el racismo. Eso es lo que ha dejado esta mujer de 11 meses. Eso nos ha dejado, compañeros. ¿Qué de dónde nos ha dejado? ¿Qué proyecto ha dejado para el pueblo? Y sin embargo tiene una idea que esta mujer es psicópata. Dice todavía encima que el pueblo la quiere. ¿Quién quiere a esa mujer, señores? Esa mujer está loca. ¿Hasta dónde ha demostrado su odio? Que ha condecorado a un asesino. Este asesino que dice, este Congreso se va a cerrar. Sí se va a cerrar, carajo. Se va a cerrar ese Congreso, medino. Asesino. Se va a cerrar, fariseo. Ese Congreso se va a cerrar. No me vengas tú. ¿Qué cosa quieres? Que nosotros te tengamos miedo con decir, el Congreso se va a cerrar. ¿Quién dice? Todo el pueblo quiere, no quiere ese Congreso. El pueblo no quiere. Así que no vengas a amenazarme. Tú que vienes prácticamente con las ideas del Fujimori. Porque, compañeros, esta señora María Calma de Nalva, esta señora es el títere de Fujimori. Esta señora le da ideas que hay cosas más claras, señores. Esta señora es títere. Títere de Keiko y títere de las grandes mafias. Porque estos señores, esto es una mafia, señores, que no quieren dejar el Perú. El Perú le pertenece a ellos. Nos han quitado nuestra patria, compañeros. Nos los han quitado. No somos dueños de nada, compañeros. Y el Perú jamás irá al desarrollo. Por eso que nuestros hijos, los más inteligentes, los que salen mejor en la universidad, comienzan a dar becas para que se vayan a otro país. Porque no los quieren acá. No los quieren acá. Por eso que los mandan a Estados Unidos. Ustedes se han dado cuenta cuando pasan en la televisión. Los mejores alumnos se van ahí, van a dar becas para que se lo llevan a Estados Unidos. ¿Se han dado cuenta? No. Los mejores se lo llevan. Acá no. Acá no van a tener como así, arrodillados, todos cojudos. No. No, compañeros. Esta pandemia acaba recién, ha terminado hace poco. Y ahí nosotros recién no nos hemos dado cuenta, compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué el alza de precios? ¿Por qué el gobierno no puede bajarlo? Ya nos dimos cuenta que el gobierno no puede regularizar precios. Ni el Congreso, ni el Congreso, ni el presidente pueden cambiar ese capítulo económico 62 que está en la Constitución. Solamente nosotros, con un referéndum, podemos cambiar esa Constitución. Solamente nosotros, compañeros. Un aplauso por eso. Porque es la verdad, compañeros. Ustedes leen la Constitución. El artículo 62 solamente dice que nosotros podemos, yendo a un referéndum, podemos cambiar eso. Y nosotros no queremos ese capítulo. No lo queremos. Tenemos que ir a una Constitución. Un cambio es urgente. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Y tiene que cambiarse ese capítulo, compañero. Ya, esa Constitución. Y nadie nos va a cambiar. Nadie. 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 Así que, señores, señores del Grupo Económico, les llegó su hora, carajo. Eso se va a cambiar, carajo. Quieran o no quieran. Le guste o no le guste. Se va a cambiar. Con un aplauso por eso. Basta de saqueo. Basta de saqueo y tanto robo. Ustedes que han visto a la de Perú como su chacra. No pagan sus intereses. Hacen lo que quieren. No hay sanciones para las empresas que vienen y roban. ¿Cómo está ese mar? ¿Cómo está? Perdón, perdón, recógelo. ¿Cómo está ese mar? ¿Cómo está esa playa, esta ventanilla? No hay sanciones. Porque el capítulo 11, el artículo 61, dice que el Estado será vigilante. Vigilante para ver las sanciones. Pero no dice cómo lo va a sancionar. ¿Cómo? No dice. El artículo 62 sí es claro. Dice que ni el presidente, ni el Congreso se puede meter. Eso es algo que le ha puesto a Chino Fujimori. Como un candado. Que nadie puede meterse. Nadie. Pero nosotros tenemos las llaves. Nosotros tenemos las llaves, compañeros. ¿Qué? ¿Nos van a cambiar de parecer mañana, el día 28? No. ¡Ay! ¿Nos van a cambiar, compañeros? No. ¿Qué pasó en Chile, compañeros? ¿Ah? ¿Qué pasó en Chile? En Chile se cambió la constitución. Pero antes que eso, ¿qué pasó? ¿Qué? El pueblo se levantó. Se levantó por días. Por 45 días. Por si quieren eso, estaremos así, compañeros. Así estaremos. Porque el presidente tiene que agarrar y cambiar la constitución. Ya tiene que cambiarlo. Si no, el pueblo se levanta y el pueblo no duerme. El pueblo no se va a mover del Congreso, carajo, hasta que se cierre, compañeros. Así va a ser. Tiene que cambiarse. Porque el pueblo no se va a ir. No se va a ir ahí hasta que se cambie la constitución y hasta que se cierre. Porque vamos a permitir que estos sigan saqueando el país, que sigan trabajando para la gente, ¿qué? Para los intereses. Ellos son los que les pagan, compañeros. Ellos les pagan. Ellos. ¿Nosotros qué? A pesar que han entrado con nuestro voto. ¿Qué cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tal y sube, compañeros? Una mesa legislativa. ¿Qué? Una mesa toda desastrosa, llena de odio. Revanchismo. No hay proyectos para el pueblo. Solamente se han dedicado. Se han dedicado a que vacancia, vacancia. Que interpelar. Si no se han dado cuenta, compañeros, yo me doy cuenta. Mira lo que ha pasado ahorita el metropolitano. ¿Sabe por qué han subido el pasaje? Mira, señora de Contraloría, con todo respeto. Yo soy madre y yo me doy cuenta de lo que usted está haciendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué ha subido el pasaje? Porque quiere que haya un desorden. Quiere que el gobierno hagamos pues esta marcha. Le insulté. ¿Por qué? Esta señora también. ¿Se ha agarrado para qué? ¿Por qué no? Ella tiene que ver el precio el metropolitano. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Con la única intención lo ha hecho de poner un sol más para que nosotros nos vamos a la marcha, al escándalo, hagamos una crisis. Eso es lo que cree esta señora. Y usted tiene que ver el pasaje. El pasaje no tiene por qué estar un sol más. Usted tiene que ver eso. ¿Por qué tiene que por qué? Su intención también es eso, compañeros. De echarle la culpa al presidente. Que vayamos como Chile. Pero la gente lo ha tomado lo más tranquila. Lo único que quiere la gente, el pueblo, es que se cambie esa constitución y se cierre el Congreso. Porque no lo queremos, compañeros. No lo queremos. Señores, ustedes, miren, señores congresistas, yo les voy a decir a ustedes, fariseos, le voy a decir a ustedes, ustedes, pónganse la mano en el pecho. Ustedes, señores congresistas, ustedes no han trabajado para el pueblo. No han trabajado para los intereses nacionales, ni para los intereses del ciudadano. Solamente han trabajado para un pequeño élite. Ustedes saben quiénes son, para los dueños del Perú. Para eso han trabajado ustedes. Y todavía encima quieren seguirse quedando. ¿Qué van a traer de bueno? ¿Qué van a traer? Si solamente van a hacer lo mismo. Lo mismo, otra vez peor va a ser. Ustedes saben trabajar, ¿no es cierto? Dejes un paso al costado. Retírense y váyanse al Congreso porque no los queremos. Y el pueblo no se va a mover del Congreso hasta que se cierre, carajo. Así va a ser. Así va a ser. Porque si no, compañeros, no lo hacemos ahora. O nunca. O nunca. Así va a ser, compañeros. ¿Ya? No lo hagas por ti. Y otra cosa, compañeros. Acá nosotros no lo estamos haciendo por el partido. ¿Por qué no? Porque yo soy de un partido. No. Ni tampoco ni por el presidente. Que quede bien claro tú que dices que yo saco cara por Castillo. No, por si acaso. Yo no lo hago ni por Castillo, ni lo hago por ningún partido. Yo lo hago por mí. Por mis hijos. Porque no voy a vivir bajo esa constitución maldita. Tiene que ser así, compañeros. Y ustedes también. Un aplauso para ustedes, compañeros. Un aplauso para ustedes, compañeros. Una lucha, compañeros. Tiene, aparte, el presidente también, el presidente también prometió. No, él dijo bien claro. O sea, que la gente durmió porque la gente está harta. El pueblo está harto del abuso. Harto de las injusticias. No tenemos justicia, compañeros. Suben las cosas. No destrozan. No se respeta el medio ambiente. No hay justicia para nada. Por eso aquel prometió. Llegó un hombre en el campo. Prometió en que iba a haber un cambio. Un cambio. Ya un cambio de constitución. Iba a haber eso. Y por eso el pueblo votó por él. Y usted, presidente Pedro Castillo, tiene que hacer lo que usted prometió a su pueblo. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Y aparte, presidente. Aparte. Usted dijo bien claro, presidente. Que usted iba a ver el cambio de constitución. Iba a hacerlo usted. Y nos lo va a dar, señor presidente. Nos lo va a dar. Porque tanto abuso. Usted más que todos. Usted viene de provincia. Esos pueblos olvidados. Tiene que haber eso. Muy aparte, compañeros. En la mañana he visto un mapa. Ya que ha salido del presidente. Ha venido un mensaje en el Facebook. Para usted, Aníbal Torres. Dice que el ministro de Economía. El JAR y la ministra de Energía y Minas están queriendo venderle a usted un documento que quieren venderlo a la empresa transnacional del lote 192 del petróleo. Que no vaya usted a firmar, señor Alíbal Torres. Esto sería un golpe muy duro para el pueblo. Este petróleo es nuestro. No tiene por qué dárselo a transnacionales. Por favor, no vaya usted a firmar que eso es nuestro. El petróleo y esos pozos son nuestros. Nosotros tenemos que administrar eso. No tiene por qué administrarlo ni uno, ni un extranjero. Por favor, no vaya usted a firmar, señor Perro Castillo. Aníbal Torres, esa ministra de Energía y Minas y ese ministro también de Economía están atrás, compañeros. Están como pirañas. Yo le dije otra vez. Esos ministros cambien. Aníbal Torres, cambien sus dos ministros. Esa, repito, esa ministra de Energía y Minas y ese ministro de Economía, esos quieren vender lo que usted ha hecho en Petro Perú. Por favor, no vaya usted a vender eso. Dárselo a transnacionales porque no está bien. Eso tentaría contra el pueblo peruano. No lo haga. Acá está el dinero. Acá está para cobrar tantas deudas que hay. Por favor, Aníbal Torres, no haga eso porque esa sería traición al Perú. Sería traicionar el Perú. Sería traicionar el Perú, compañero. Eso sería. Entonces, tiene que hacerse, tiene que hacerse, compañero. Tiene que, no quiere que hable. Seguramente un fujimorista. Ah, ya. Entonces, ya ven. Bueno. Y eso, alerta Aníbal Torres, por favor. Eso sería una traición, vender esos lotes petroleros. Por favor, alerta a eso. Esos ministros de Economía y la señora de Energía y Minas, mucho cuidado con esas señoras. Por favor. Compañeros, para terminar, estamos decididos ya, estamos decididos a cambiar esa constitución. Tiene que lograrse, compañeros. Tiene que cambiarse. Estos señores congresistas ya estuvieron más de 200 años. Han hecho negocio con el Perú. No se respetó los derechos del ciudadano. No, solamente ven su bienestar de ellos. Solamente ellos quieren. No les interesa el pueblo. Nosotros tenemos que ir a una nueva constitución. Les guste o no les guste, carajo. Tenemos que ir a nueva constitución. Y ese congreso no lo queremos. Porque ustedes, pónganse la mano al pecho, señores congresistas. Ustedes han permitido que esta señora María Carmen Alba haga el congreso una chanchería. No ha trabajado para el ciudadano. Ella no le ha interesado. Solamente ha creado ponerse racista, golpista y clasista. Nada más. Esta señora ha sido así. Esta señora nunca se ha formado con una señora como debe ser. No ha trabajado para el pueblo como debe ser. Sean conscientes, señores congresistas. Debo un paso al costado. Pónganse la mano al pecho. Y lárguense. Porque no los queremos. Nosotros no los queremos. Y no vengan ustedes a decir que se vayan todos. No, señores. No. Ustedes, congresistas, tienen que irse. Ustedes tienen que alargarse. Pariseos. No los queremos en el congreso. Ustedes tienen que alargarse. No los queremos porque un año han demostrado que son un congreso incapaz. Eso es lo que son. Y no aguantamos más. El pueblo ya está harto. No hay que presidente Pedro Castillo que se vaya. No. No. Acá queremos dos cosas, compañeros. El cierre del congreso y nueva constitución. Y tiene que darse, compañeros. Tiene que darse. Eso tiene que darse. Porque entre quien entre. Así se va el presidente. Porque yo no soy de voto el presidente. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar si el presidente... ¿Quién va a entrar? Como muchos dicen, como dicen, no, que acá queremos un Bukele. ¿Qué Bukele? Acá Bukele no funciona, señora. Acá no funciona. Acá Bukele, con esta constitución y con este congreso y con esas pirañas que son de partidos tradicionales, el pobre Bukele acabaría preso. Eso es lo que pasaría. Así, pobre Bukele, acabaría preso. Acá no hay Bukele que funcione. Acá no funciona Bukele, compañeros. Acá lo que funciona es el cierre del congreso. Eso es lo que funciona, compañeros. Eso es lo que funciona. Eso. Acá somos mayoría. Acá 130 fariseos no van a poder más que el pueblo. No van a poder. Están como hambrientos. Quieren el poder. Quieren más dinero. Eso es lo que quieren. No les interesa. Y eso es el apoyo de la prensa. La prensa, la prensa leída. Esa prensa sicaria. Porque ellos son los culpables. Esta gente de la prensa ha ayudado a todos esos congresistas. Ellos son los tapadores. ¿Por qué creen, compañeros? ¿Por qué creen que Alan García, a pesar de todo lo que hizo, se volvió a lanzar nuevamente? ¿Y sabe por qué? Porque esta prensa basura, a nuestros abuelos, a nuestros padres, le lavaron la cabeza. Y cuando fuimos a votar, Alan García, sí, porque esta Alan García es buena. Pero, ¿usted cree que nos vamos a olvidar del guaguazo que hubo? Toda esa gente que murió en nuestros hermanos. Ah, eso, ¿acaso la prensa lo agarró y lo dijo? No, nunca informó nada. Esta prensa es la culpable. Por eso, ni un sol te da, porque tú eres cómplice de toda la basura que ha pasado acá en el Perú. Tú eres la culpable, porque nunca has informado con la verdad. Nunca. Tú has sido comprado. ¿Y sabe qué, compañeros? Le voy a pasar un video de dos minutos. Justamente un video de Hildebrandt, que dice la clase de basura, que son los Fujimori. Y te lo voy a mandar para ti, Barbarán. Tú que dices que el presidente Fujimori fue lo máximo, ¿no? El mismo Hildebrandt lo dice. Así es, compañeros. El mismo Hildebrandt dice, dice a muchos jóvenes cómo sacan, cómo están atrás de los que piensan que fue lo mejor, que Fujimori fue mejor. No, señores. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Fujimori destruyó todos los sindicatos para que hoy hayan servicios. Y nos explica Gildebrandt cómo es posible que haya muchos trabajadores, saquen cara o hablen o la pongan a la Keiko como si fuera la mejor. Este señor, su padre, destruyó todos los sindicatos, compañeros, nos puso servicios. Él, este hombre, este Fujimori, señor, llegó al Perú solamente para destruir. Este maldito japonés solamente llegó al Perú para destruir, compañeros. No hizo nada bueno. Esos jóvenes de ahora en día deberían leer la dictadura. Esta señora Barbarán, que habla con judeces, esta señora debe leer o ver la dictadura del año 93. El Fujimori fue peor, señor. Fue como el dedo y la pus. Eso ha sido. Eso ha sido el Fujimori. Fue ha sido lo peor, señor. Y gracias a Dios que este Fujimori no salió. Está esta señora Keiko Fujimori. ¿Qué hubiera sido, señores? Y mucho cuidado, compañeros. Esto, tenemos que luchar, compañeros, porque esto se quiere instalar. Va después a probar su bicameralidad para aprobar su reelección, compañeros. Y se van a quedar 30, 40 años. Nos vamos a joder, compañeros. No tenemos que permitirle eso, compañeros. No tenemos que permitirle. Van a tomar, van a tomar por poder. Este Congreso tiene poder y van a tener un superpoder. Van a tomar, van a tomar autoridades, ¿de qué? De jurarnos en las elecciones, de la reenea, contraloría, el fiscalía, el Poder Judicial. Todo lo van a tener, como dije, una dictadura congresal. Eso va a ser. Y eso es lo que quieren, compañeros. Eso es lo que quieren de todo el Congreso. Mandarnos a todos. Como estas, señores, solamente choros y indios. Tenemos que luchar, compañeros. Si hemos decidido en que se haga un cambio de constitución, tiene que darnos, compañeros. Tenemos que dar en la lucha. Ahora o nunca, compañeros. Ahora o nunca. Cambiar esa constitución que está hecha bajo un golpe de Estado. Seguimos con la lucha. Bajo un golpe de Estado. Por un criminal genocida, asesino. Firmada con sangre. Alberto Fujimori Fujimori. Esa constitución tiene que caer, compañeros. Esa constitución para nuestros hijos no le hace bien, compañeros. Eso tiene que terminar. Y en nosotros está, compañeros. No le vamos a permitir más. Ya mucho abuso. Mucho abuso. Con nosotros no hay justicia en nada. Así que, compañeros, unámonos para el 28. Y no nos vamos a mover hasta que se cierre el Congreso, compañeros. No nos vamos a mover, carajo. Porque 130 parásitos, carajo, no van a ser más grandes que 33 millones, compañeros. Acá, costa, sierra y selva, cierre del Congreso. 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 Presidente Pedro Castillo Libertad para Antauro Queremos un líder compañeros ¿Quién tiene que salir a Antauro compañeros? Libertad para él Tiene que salir a Antauro Mala Porque ya mucho abuso Muchos años está ahí Mientras el criminal está dando vueltas Yo le pondría a Antauro Mala Y le pongo una balanza Antauro Mala y le pongo a esta genocida Esta mujer tiene más delito Tiene más delito que a Antauro Mala Y sin embargo esta mujer se pasa y se ríe Espérate pronto, te vayas presa carajo Tienes que acabar en la jabra de comer tus 30 años Has hecho mucho daño Tú y tu padre han abusado Han cometido violaciones de derechos humanos Tienes labor de activos Tienes una serie y tienes que ponerte a derecho Así tienes que acabar Por Mala, porque fuiste muy mala Has hecho del país tu chacra Y eso ya se te acabó A ustedes señores del monopolio También están en su hora Vamos a cambiar esa constitución Ya carajo Porque han sido muy abusivos No pagan su deuda Hacen el problema que le da la gana Ya no pues carajo Se acabó Se acabó carajo Llegó a su fin Vamos a hacer un cambio de constitución compañeros 28 de julio Estamos acá compañeros Cierre del congreso Cierre del congreso Cierre del congreso Cierre del congreso Buenas noches compañeras Cierre del congreso Cierre del congreso A pausa A aplausos para la compañera Flor